Mucha gente se preguntará por qué vives en Londres. Vivo en Londres por varios motivos. El principal, cuando yo quería dedicarme al póker, tenía 18 años, y eso fue 2013, y no se podía jugar online en España, solo se podía jugar en el mercado entre españoles, lo cual hacía que el mercado era muy reducido, y yo quería competir al más alto nivel contra todos a nivel mundial. Entonces tenía que emigrar de España, sí o sí. Y luego decidí Londres, primero por su cercanía con España, porque la parte de impuestos está muy bien, el póker en Londres está free, y porque tiene un montón de aeropuertos que para viajar, que viajo mucho también, me viene muy bien. Bueno, en ese sentido, todo el tema del póker está como un limbo a nivel regulatorio, porque creo que incluso a día de hoy en España todavía no está muy bien definido. La online se juega entre un mercado cerrado, principalmente es el mercado de España y Francia, lo que pasa es que la ley española tiene el límite y pone torneos máximos, se puede apostar 250 euros, eso capa un poco y las posibilidades. Cuando yo estoy desde Londres puedo jugar a nivel más mundial y puedo jugar torneos más caros, etcétera, y competir a nivel mundial. ¿Dirías que en España hay mucho nivel? El nivel de España de póker está un poco polarizado, porque está el jugador profesional que tuvo que emigrar, el 95% de los jugadores profesionales han tenido que emigrar de España, y eso hace que cuando tú emigras a un país donde conoces a poca gente, te vas con otra gente que se dedica al póker y tal, te hace muy nicho y meterte muchas horas en el trabajo y hace que mejores mucho. Creo que el nivel de póker profesional en España es muy, muy alto, de hecho los mejores jugadores del mundo, tanto de torneos que en mi modalidad como de otras modalidades, hay muchísimos españoles y el nivel recreacional es diferente porque es gente que, claro, no se dedica, entonces es gente que está en España y han crecido un poco menos, obviamente, ya que están limitados a poder competir contra el resto del mundo. Cuando hablas de mejorar, ¿qué tipo de cosas es en las cosas que tú entrenas, puedes decirlo? Imagino que es jugar mucho, pero ¿qué cosas en concreto entrenas? El póker es muy complejo, al final el póker es un juego de información incompleta, en el cual, bueno, la modalidad que yo juego se llama Texas Hold'em, que juegas con dos cartas privadas y cinco que son compartidas, y al ser un juego de muchísimas posibilidades, sin límite, vas a apostar lo que quieras, las fichas que tienes en ese momento, eso crea un juego matemáticamente muy complejo, entonces intentamos analizar matemáticamente qué líneas son mejores, en el porqué, con qué tipo de manos, qué cantidad apostar, etcétera. O sea que digamos que tú cuando estás jugando eres una calculadora humana. Sí, intenta aprender cosas que son un poco más mecánicas, que son más repetitivas, y luego hay cosas que son un poquito más complicadas, e intentar mejorar cada día. Al final el póker, yo siempre lo digo, que es un juego en el cual gana el que comete menos errores, porque todos cometemos errores, porque es tan complejo que al final el que se equivoca menos es el que acaba ganando. Ya, pero imagino que también el factor azar tendrá su parte, ¿no? Por así decirlo, porque puedes jugar bien, pero puedes pillar una racha que dices, hostia, no está jugando el azar a mi favor. Sí, por supuesto, el póker influye el azar, pero más bien a corto plazo, en periodos, al final cuando juegas con expectativa matemática positiva, a largo plazo los mejores jugadores siempre acaban ganando dinero, y pues eso, intentar mejorar la parte de skill, o la parte de habilidad, que es lo más posible, para aumentar tu ventaja competitiva y matemática, y de esa manera la suerte influye menos, y conseguir año a año intentar ganar casi todos los años. ¿Cuál dirías que es tu rutina para ir mejorando, digamos que a nivel de entrenamiento? No hay secretos, echarle muchas horas de juego, porque a través de la experiencia también se aprende, al final yo juego a niveles muy altos, juego con rivales muy buenos, y también de jugar contra ellas pues aprendes cosas que hacen ellos, intentas saber por qué lo hacen, etcétera, y luego pues estudiamos con programas informáticos, ordenadores, que al final son mucho más listos que los propios humanos, y con ellos pues practicamos nuestras estrategias. ¿Cuántas horas le metes tú al día al póker? Muchas, muchas, muchas. Si no estoy de vacaciones, que no suelo estarlo, son mínimo seis días a la semana, suelo jugar unas entre ocho y diez horas al día. Joder, ocho y diez horas, ¿pero seguidas? Sí, sí. ¡Guau! Las sesiones online empiezan más o menos cuatro o cinco de la tarde y termino a la una o dos de la mañana, seis días a la semana normalmente. ¿Y cómo mantienes el nivel de concentración, tío? ¿Tienes ser brutal eso? O sea, he estudiado muchos también sobre psicología deportiva, de concentración y tal, y es imposible mantener la concentración al cien por cien, pero intentas mantenerla lo mejor que puedas. Al final, a veces me pasa que me dicen gente que me conoce, estás un poco empanado porque mi nivel de focos es muy fuerte. O sea, está acostumbrado en mirar, además jugamos ocho online, jugamos ocho o nueve pantallas a la vez. El nivel de concentración es muy alto y a veces me quedo en una actividad, ¿sabes? Pero supongo que es entrenamiento como todo. Te entiendo perfectamente con eso porque a mí también me pasa, tío. Es como que a mí me dicen muchas veces Víctor, joder, eres súper inteligente para unas cosas, pero luego estás en el día a día y eres un empanado de la Virgen. Y es verdad. Estás despistado, estás con la cabeza en otro lado. Sí, claro. Y al final yo estoy acostumbrado a poner mi foco en una sola actividad porque me requiere todo, porque además el poco online tienes que tomar decisiones en dos o tres segundos todo el rato. Y estás súper concentrado y bueno, pues al final vas calentando. Al principio, obviamente, cuando empiezas te cuesta mucho mantener ocho horas, concentración, te despistas, miras el móvil y tal, intentar no tener distracciones, intentar estar concentrado y ya está. Una cosa que comentábamos antes y nos reíamos bastante y es ¿por qué crees que los chinos son tan ludópatas? No lo sé, pero es cierto que los asiáticos, cuando van a un casino cualquiera que vais, hay un estadio lleno de asiáticos. Se descontrolan. Y supongo que es porque en muchos países asiáticos el juego está prohibido y es como al ser humano le gusta lo prohibido siempre. Puede que sea por ahí. ¿Cuál dirías que es la nacionalidad o la región donde peor nivel hay de póker? A ver, en cuanto a más recreacionales es Estados Unidos, pero porque el póker es muy popular, el póker es muy popular, el nivel que tienen económico es mucho más alto que, bueno, es el país más rico del mundo, uno de los más ricos del mundo. Entonces, el póker en Estados Unidos es súper popular. Entonces, por eso los torneos más multitudinarios y por eso las series mundiales son en Las Vegas y los torneos más grandes suelen ser en Estados Unidos porque juegan más recreacionales. ¿Y dirías que allí el nivel es incluso más bajo que en otros? ¿Incluso habiendo más gente? Como juega mucha gente, también hay profesionales muy buenos, obviamente. Pero como en Estados Unidos el póker online está baneado en muchos estados desde hace 8, no sé exactamente, pero bastantes años, más de 10 años creo, el póker online no se puede jugar en Estados Unidos salvo en algunos estados. Eso hace que la gente no pueda jugar online y online es como se mejora, en verdad. Se han quedado un poco atrás con respecto a Europa y sí que hay jugadores que son bastante flojos. ¿Y ni siquiera con un VPN pueden jugar? Sí, seguro que los hay, que lo hacen, pero no está regulado del todo. Entonces, hace que menos gente juegue. Es muy curioso esto porque no me imaginaba jamás que el póker online sea tan importante de cara a mejorar, tío. Sí, claro, porque tú ten en cuenta que yo juego una hora en vivo y juego unas 20 manos a la hora. Online, juego con 10 mesas a 60 manos la hora, son 600 manos la hora. Entonces, juegas a 20, 30 veces más manos por hora online que en vivo y el progreso es mucho más rápido. Es que es pura repetición día a día, tra, 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 mano, 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 mano. Claro, son muchas más manos, encima tienes programas que puedes analizar cómo juegas, dónde te equivocas, más fácil de corregirlo. En vivo es más difícil. Bueno, me parece brutal, ¿eh? O sea, no me he imaginado que podías jugar tanto, tío. Sí, sí. Y no te aburres todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Es que me gusta mucho. Ya, ya, pero te va a gustar mucho, ¿eh? Sí, pero siento esa competitividad de intentar mejorar, de intentar hacer lo mejor. Y me decís, mierda, hoy me he equivoqué aquí, mañana intento no equivocar, me voy a aprender, a ver en qué me he equivocado. Hay que corregir este, hay que corregir lo otro. Es que el juego mola mucho porque el póker es muy fácil de aprender. En una tarde lo aprendes. Y para ser experto te tiras toda una vida. Es súper complejo a nivel profesional y entonces siempre sientes que te has equivocado, sientes que tienes que mejorar. ¡Gracias! ¡Gracias!